Oigan, bueno, y en otros temas, pues ya saben que desgraciadamente Susana dos amantes, pues, perdió la vida hace unos días, hace sus 74 años, por este cáncer de páncreas tan agresivo que desgraciadamente no dio chance de nada a mi Susanita hermosa que le mandamos un beso. Y yo, pues, la verdad, ustedes saben que a lo mejor yo no soy fan de Paulina Rubio, chicos, pero en verdad algo que a mí me ha tenido sorprendido de Paulina, y no es cebollazo, es lo valiente y fuerte que salió esta mujer. Paulina, la verdad, mi respeto, me quito la gorra, no el sombrero, pero sí me quito la gorra, porque sin duda alguna Paulina ha llevado esta expresión a una sobremanera. Miren, cuando empiezan los problemas con la mamá de salud, Paulina empieza la gira con Alejandra, y ahí andaban trabajando y se las criticaron un chorro al principio y la mujer aguantando vara. Los problemas con los papás de sus hijos, que, ay, nos salieron los dos como, bueno, fichitas. Y luego, este, que ir y cumplir con su mamá para cuidarla, ¿no? Y luego Paulina, este, también, pues, su vida personal, qué onda. Y luego del funeral, pues, bueno, luego el madrazo de que se muere la mamá. Y luego Colate fue al funeral. No, la verdad es que Paulina, mi respeto, si luego ahora ya está trabajando, tuvo una presentación para apoyar a la comunidad LGBTIQ, más, en donde Paulina subió el siguiente video en sus redes sociales, pidiéndole a su mamá mucha fortaleza. No, 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 el video de Instagram, Rubén, por favor, ahí lo estamos viendo. Dice, dame tu luz para poder cantar hoy en el escenario, te dedico mi vida, mamita, te extrañaré. Siempre, pero a mí me conmovió mucho porque si hay mamá, ese es el video, así como lo están viendo, no podemos poner el audio porque como es música, no tenemos los derechos y nos censuran. Pero, bueno, la canción está preciosa, es una canción de Paulina, la que sale ahí cantando. Y Paulina, si alguien era muy unida, su mamá era Paulina Rubén, eran íntimas, eran cómplices, eran súper amigas. Y hoy por hoy, este, bueno, pues, Paulina está con este pesar tan duro y está llevando esta situación, pues, en su corazón y en su alma, que es pesado, ¿no? Pero, ahora sí, vámonos con el video donde Paulina, de una manera fuerte, como ella lo es, una mujer fuerte, una mujer muy trabajadora, eso también no se lo podemos negar a Paulina Rubén, es una mujer bien trabajadora, se presentó a dar el show y miren nomás ahí sale, pero me encanta, porque ya saben, ¿cómo están? ¿Cómo están Estados Unidos? Me encanta la Paulina, muy a su estilo, que a mí me gustó siempre ese estilo de Paulina con los sombreros, tipo vaquerones. Ella los impuso, este, cuando cantó, lo haré porque y porque lo siento, porque tú me le vas como aloja el viento, flaco, güey. Entonces, me encanta, le fue súper bien, todo el público se entregó a Paulina Rubio y esto me da gusto. La verdad es que Paulina es una mujer, es un roble, me ha demostrado que es una mujer muy fuerte y ahí ya se ha ganado mi admiración Paulina Rubio, sinceramente. La verdad es que sí es una mujer con mucha, mucha fortaleza y pues, cómo no, si lo heredó de su mami, doña Susi y dos amantes, que Dios la tenga en su santa gloria. Bueno, pues, ¿qué más tenemos por acá? Dice por acá, Yuta Kimura, Lola Rodríguez tiene mejor cuerpo que Paulina Rubio. Ay, ¿quién es Lolita Rodríguez? No me la ubico, chicos. Chicos, su like es súper importante, por favor, compartan el video y denme like. Mira, Diana Vázquez, yo sí soy fan de la chica dorada, aunque tengo que reconocer que a veces se porta muy altanera, pero con todo me encanta su música. No, y la interesa, Dianita, con la que ha demostrado que es Paulina Rubio, una mujer, una sola pieza. La verdad es que mi respeto, su mola. Oye, la verdad es que le tengo que reconocer eso a la Pau. Es una mujer, aparte, bien chambeadora y buena mamá. Buena mamá. Eso que ni qué, pues, trae el ejemplo de la señora Susana dos amantes. ¿Qué más dice por acá? Lupita Contreras. No es que quiera, es que tiene que ganar para pasarle dinero a los chacales por orden del juez, que fue, ojalá, mejor en su situación. Mira, pues de Colate ya nada más le quedan como tres, dos meses de mantenerlo, ¿eh? Ya se le va a acabar, ya porque el niño ya va a cumplir la edad donde estipula que tiene que darle dinero. Entonces ya a Colate le quedan poquitos meses ya para que reciba dinero de Paulina. ¡Gracias!